por favor, adelante. Muchas gracias, José Ángel. Y es que esto se debe a que pues ningún partido tiene un porcentaje de votos con el que se puede decir que ya se amarró el resultado el próximo domingo en el Estado de México y pues precisamente estos breves distancias que hay entre cada partido pues presentan un escenario inédito, muy parecido incluso a lo que ocurrió en Francia, señaló el jefe de Departamento de Estudios Políticos y Gobierno de la URG, Armando Zacarías, y pues esto anticipa una ola de impugnaciones y que independientemente de que gane quien gane, por si ya se han dado con la cubeta, pues independientemente de que gane quien gane, no hay condiciones para que se fortalezca algún partido. Vamos a escuchar lo que explicó al respecto el doctor Armando Zacarías respecto a lo que podría darse luego de esta elección del Estado de México que es el laboratorio, la madre de todas las elecciones rumbo al 2018. Nos hace pensar que esa breve distancia técnica porcentual que hay entre todas las fuerzas no va a dar un resultado definitivo ni un esquema que deje extraordinaria claridad para los partidos que van a participar ahí. Esto, para el proceso del 2018, es extraordinariamente importante. Ya se anunció un frente electoral entre el PRD y el PAN. Por otro lado, el doctor Andrés Bussolet explicó que en todo caso Morena podría fortalecerse si triunfa, porque tendría mayoría legislativa en la Ciudad de México y delegaciones, y en el vecino Estado de México que está en disputa, pues el gobierno. Sin embargo, además de que esto tendría un desgaste por el ejercicio del gobierno, parecería también un arma de doble filo. Pero escuchemos a lo que comentó este académico en este Real de Prensa en el que se presentó el análisis rumbo a las elecciones del próximo domingo. Lo que es relevante es que esa elección va a definir nuevos equilibrios políticos independientemente de quién gana. Es decir, en 2018 las fuerzas políticas tendrán que pensar con quién ir, a lo mejor no públicamente, sino en el discurso, cuáles serán sus objetivos, qué discursos tener, etc. Y en el Estado de México se va a medir fuerzas. Es el Estado más poblado, es el Estado con el padrón electoral más grande. Es decir, cada partido querrá salir bien para tener más elementos en las mesas de negociaciones. También hablaron sobre los casos de Nayaride de Coahuila, tuvieron la académica Mónica Montaño y también el profesor Antonio Elvira, y ahí señalaron que en estos estados lo que se percibe todavía es una política de familia, ya que el que va arriba de las encuestas, en este caso Antonio Echeverría, pues es hijo de un exgobernador que fue, por cierto, quien inauguró la alternancia política en Nayaride al vencer en su momento al país, y en el caso de Coahuila, pues con la familia Moreira, donde, por cierto, habrá mucha atención de lo que ocurra con este personaje que está contendiendo por una diputación con el partido joven creado recientemente por este personaje. También lo que coincidieron es que las alianzas entre PAN y PRD se dan porque actualmente ningún partido tiene suficiente capital para ganar por sí solo una elección. Sin embargo, esto abona a que no se incremente la credibilidad en los partidos políticos, ya que a veces se ven como alianzas antinatura. Y respecto al papel de los independientes, pues señalaron que en esta ocasión pareciera que no son tan surgidos de los ciudadanos, sino que hay casos como los de Coahuila, que son políticos, que se pusieron simplemente la camisa de independientes, y en el caso de Nayarit, el papel de la jean no ha sido el que se quisiera para dignificar a este tipo de figuras o de las candidaturas independientes. Eso es lo que señalaron estos académicos al compartir su análisis respecto a lo que viene el domingo. Ya lo decía, tres gubernaturas en juego, la de Estado de México, Nayarit y Coahuila, y en Veracruz eligen presidentes municipales. La información. Bien, Julio, pues interesante el análisis que realizan y por supuesto que continuamos muy al pendiente, muy amable. Muchas gracias, saludos. Saludos, Julio Ríos, con los detalles. Saludos, Julio Ríos.